Y ahora toda la familia de Emilio Lozoya, ahora sí toda la familia está involucrada en el caso Odebrecht, por si ustedes lo preguntaban ahora, hasta la mamá está involucrada, ¿cómo lo ven? Pues ahora resulta que ella recibió 7.4 millones de pesos en ese trance, en esa negociación entre Odebrecht y Emilio Lozoya. Si quieren saber de qué se trata, de qué es de lo que estoy hablando, quédate aquí en El Defensor de la Verdad. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carla Luna, una vez más aquí en El Defensor de la Verdad, trayéndoles como siempre las mejores noticias con la mejor información. Y como ven ahora, esto que les estoy platicando, ahora resulta que hasta la mamá, así es, así es como lo escuchan, ahora hasta la mamá de Emilio Lozoya está involucrada en el caso de Odebrecht. ¿Qué? ¿Lo pueden creer? Hasta la mamá, primero la esposa, después la hermana, y ahora la mamá también quiso entrarle ahí al negocio, como vio dinero, dijo pues ¿por qué no? Yo también me meto. Y ahora todos presentan una orden de aprehensión. Obviamente el abogado ahora hasta se ríe, dice no, pues ya nada más falta el perrito, el perico y todas las mascotas más que también las quieren acusar de que están involucradas. Pues sí, hasta nosotros nos sorprende que también esté involucrada la mamá, pues ahora resulta amigos que ella también recibió 7.5 millones de pesos de Suiza y obviamente esto está involucrado con la empresa Odebrecht. Vamos a ver directamente en la noticia donde les explico qué es lo que está pasando. Aquí podemos ver en esta noticia donde nos dice que Lozoya no tiene madre. Lozoya transfirió a su mamá, perdón, 7.4 millones de pesos desde una cuenta en Suiza. La madre de Emilio Lozoya se encuentra prófuga de la justicia porque entre 2010 y 2012 el exdirector de Pemex le transfirió 7.4 millones de pesos desde una cuenta que la Fiscalía General de la República relaciona con la recepción de los sobornos de Odebrecht, informó este viernes vía El Reforma. De acuerdo con la orden de aprehensión librada en la causa penal, ahí se ve el número, la razón por la que también una hermana de Lozoya también es prófuga, responde a que fue beneficiaria de una empresa que el exfuncionario habría señalado a los brasileños para los depósitos ilegales. Ahora amigos les voy a presentar en otra nota y en esta nota que les voy a presentar a continuación les voy a explicar más o menos y de forma más detallada cómo es que la mamá también está involucrada en este caso. No sé ustedes, pero yo no lo puedo creer, estoy sorprendida más no decepcionada, pues era algo que ya se esperaba, bueno al menos yo sí lo esperaba, claro que te sorprende porque dices toda la familia, ¿qué está pasando? Pero pues sí, si ves que una persona se beneficia, pues ¿por qué no? Yo también. Bien, en esta nota que les voy a leer a continuación nos explica de forma más detallada que cómo fue. Aquí nos dice que de acuerdo con la información, el expediente refiere que el 16 de noviembre del 2010 por órdenes de Lozoya se transfirieron 5 millones de pesos a su madre desde una cuenta en Suiza a nombre de la empresa Tochos Holding, administrada por la empresa TMF Service S.A. El dinero fue depositado a tal cuenta donde pueden ver los números y número de clave de BBA Bancomer a nombre de Lozoya y su mamá Gilda Margarita Austin y Solís, especificando que la empresa Lovnev con sede en Ginebra sería la encargada de realizar dicho pago. Pero también ya se ha señalado que la otra transferencia que se hizo en beneficio de la madre de Lozoya se registró en el 2012 por una suma de 185 mil dólares, que al tipo de cambio en esa época eran de 2 millones 401 mil 281 pesos, según la FGR. Patrick Hernan, director ejecutivo del banco, confirmó a las autoridades que el pago salió de la misma cuenta de la misma empresa bajo el concepto de pagos de impuestos y abogados a favor del número de cuenta que pueden ver ahí en pantalla, cuya beneficiaria es Austin y Solís, o sea la mamá de Emilio Lozoya. La razón por la que se sospecha que estos recursos podrían tener su origen en los pagos de Odebrecht es que la cuenta de tochos recibió en algún momento los recursos de una empresa donde los ex directivos de la constructora brasileña afirman que pagaban sobornos a Lozoya. Lo habíamos platicado antes donde nos dice el mismo director de Odebrecht que él recibía, Dominio Lozoya recibía sobornos de esta misma empresa, la primera constituida el 10 de septiembre del 2008, abrió el 28 de febrero del 2012 en el banco GONET ANSI, una cuenta donde autorizó como firmantes para el manejo de recursos. Además, ya había otorgado un poder de gestión a la empresa Lofrecht World Management, establecido que Gilda Susana Lozoya sería la única beneficiaria de los recursos de esa cuenta. Según la FGR, nos dice que los movimientos bancarios de esta cuenta provocaron alertas de lavado por excederse de los 300 mil dólares, que es la máxima permitida para dichas operaciones, lo que ocasionó que el banco realizara el estudio Know Your Customer. ¿Qué significa esto? Nos dice que hizo un estudio para investigar al cliente, para investigar a la persona que está como directora, como especializada, o sea, como la dueña de esa cuenta. Entonces, lo que hizo es que ya lo investigaron a los clientes y ahí fue donde ya salieron las investigaciones, donde ya se sospecha y se asegura que ya es un lavado de dinero por parte de Emilio Lozoya, de Odebrecht, donde involucró a su mamá, pues ella fue la totalmente beneficiaria de estas cuentas. Y si vamos adentrándonos a otro tipo de noticias también relacionados a Emilio Lozoya, donde nos dice que Lozoya era el autor de entrelace entre Odebrecht y empresarios, pues la orden de aprehensión librada contra Lozoya detallaba que el exdirector Luis Alberto, es el que les decía hace rato, es que afirmó que el ex titular de Pemex fungió como enlace entre esta constructora y los importantes empresarios mexicanos para asociarse y ganar contratos en Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda documentó las transferencias bancarias que empresas legadas a Lozoya realizaron a diversas compañías, así como las operaciones de compra-venta vinculadas a su madre y a su hermana. Y si ustedes recuerdan, habíamos hablado anteriormente sobre cómo el abogado de Emilio Lozoya había dicho que era imposible que se le inculpara por lo que se le está culpando, porque él incluso mencionó que era irresponsable, que Emilio Lozoya solamente es una víctima más del gobierno por querer culparlo, por cosas que él ni en cuenta, ¿por qué? Porque él todavía no tomaba su puesto como director de Pemex cuando se hicieron esas negociaciones, pero ¿qué creen? Pues que sí, que literal así fue, estas negociaciones se hicieron antes de que él tomara su puesto como director de Pemex y aquí tengo la noticia, no me lo crean a mí, creanlo aquí mismo donde se los voy a leer, no soy la única que lo dice, en esta noticia nos dice claramente que Emilio Lozoya colaboró con Odebrecht antes de dirigir Pemex. Emilio Lozoya entre 2009 y 2012 fue un consultor que sirvió a la empresa brasileña y orientaba de manera directa al entonces director superintendente de la compañía en México, Luis Alberto de Meneses Will, sobre la manera en que podrían desarrollar negocios. Y cuando llegó a la dirección de Petróleos Mexicanos, o sea, Pemex, él ahora prófugo de la justicia le ofreció su apoyo a nivel de decisión del Consejo de Administración de la Petrolera Mexicana para que la compañía sudamericana fuera beneficiada con aquellos contratos. Entonces él fue como el intermediario entre la empresa brasileña y entre los empresarios mexicanos. El representante de la compañía brasileña relató, Emilio conocía la organización Odebrecht a México y a muchos empresarios mexicanos que podían complementar las acciones de Odebrecht. Entonces entre 2009 y 2012, él fue un consultor para estructurar sus programas y decía a empresarios importantes que tenían presencia en los estados. La asociación de estos empresarios produjo que la empresa Odebrecht ganara dichos contratos. El testigo en el caso, también conocido como Lava Jato, sostiene que conoció a Lozoya en el 2009, o sea, esto fue antes de que él tomara su posición, mientras éste ejercía el cargo de director del Foro Económico Mundial de América Latina. Con ese cargo y por ser mexicano tenía los conocimientos que él consideró útiles para definir su plan de acción. También anteriormente el abogado había dicho que Emilio Lozoya digan lo que digan, pueden acusarlo de lo que sea, pero va a ser muy difícil que lo encuentren. Pues mira, yo espero que de verdad sí esté muy, muy escondido, porque cada vez salen más y más y más casos y más resoluciones y más datos sobre que sí es culpable y sobre que sí tienen que agarrarlo. Entonces, pues como dice el abogado, a lo mejor si está muy escondido y si regresa y si lo encuentran, yo creo que va a ser muy difícil que pueda salir de esta. Y aquí seguimos siguiendo informándoles sobre los nuevos datos, sobre la nueva información que sale cada vez más a la luz, mis defensores. Por favor, pónganme en los comentarios qué es lo que ustedes opinan sobre esta nueva noticia que les estoy diciendo sobre Emilio Lozoya. Muéstrenme su coraje, su ánimo sobre qué es lo que está pasando y apoyo a nuestro presidente para que de una vez ya lo agarren y sostengan lo que desde un principio se dijo. Por favor, comparte el video, dale like si te gustó, coméntalo, suscríbete a nuestro canal y dale la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que se suben diariamente. Mi nombre es Carla Luna para El Defensor de la Verdad y recuerda que siempre, siempre, la verdad nos hará libres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.